Un baile, un automóvil 300, que subió su guía Mauricio. Felices y muy contentos, ya ni va a imaginarse. El obvio va a caer y ha puesto. Fueron cuatro cientos libres, de mota que habían soltado. En tu lado, el destino, miren cómo les pagaron. Le dieron la intentos tradición. Y les pidió un malaje. En el Asia, tuvió atrás. Tu muerte cayó a la mía. Con el dinero, mi destino asucinar. Tuvió y cayó al lado derecho. Y Mauricio al otro lado. Con el dinero, mi destino asucinar. El dinero, el dinero, en la casa. Y el dinero, el dinero. que bromas, que empurracheras Alba con los pecadores Trancho y chita, chita no Ya no volverá a ver con los ojos perdidos Pero no volverá a ver con los pecadores De los canelos Sin vida, fuimos a meter Brindamos todos los recuerdos